Hola, buenas. En estos días de confinamiento, la Asociación Amigos de la Música de Coslada os invita a disfrutar virtualmente de las fiestas de San Isidro 2020 con nuestras actuaciones de chotis y bailes. Y esperamos que el próximo año disfrutemos de las famosas rosquillas de San Isidro. Un saludo para todos. 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 Un saludo para todos.